Para el 12 de septiembre se desarrollará una nueva concentración de parte de los docentes ante el incumplimiento del Gobierno Nacional a los acuerdos pactados y las irregularidades presentadas en el servicio de salud prestado a los educadores. El día de mañana estamos convocando una movilización a nivel nacional y aquí particularmente en Ocaña a nivel regional de la provincia por el derecho a la vida, por las amenazas que ha recibido en los últimos días el Comité Ejecutivo y el FECODE y por toda la descomposición social que cada vez se aumenta más en nuestro país. Entonces los docentes en vista de toda esta persecución, toda esta amenaza, todo este seguimiento que nos han venido haciendo, estamos haciendo esta protesta o vamos a hacer la movilización a partir de las 8 y media de la mañana desde San Francisco con camiseta blanca estamos convocando a los docentes, vamos hasta San Agustín y luego a la Plaza Parque 29 de mayo. Esta tiene como finalidad tener una voz de protesta ante estas irregularidades y poder tener una pronta solución de parte del Gobierno Nacional.